Muy buenos días tengan todos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta charla de nutrición y deporte, que en esta ocasión pues tenemos un tema de beta alanina, soy la nutróloga Rebeca Camacho Trujillo, que soy responsable de deportistas de equipos representativos de la UNAM, justamente fueron unos triatletas los que me preguntaron sobre la beta alanina y pues es un suplemento que yo así como que nunca le había prestado atención, yo no lo veía como que muy interesante, tal vez porque, ahorita vamos a ver, sus investigaciones son un tanto más recientes, bueno en este siglo, y entonces pues no le había yo prestado atención, pero ellos me preguntaron, entonces les investigué, y pues ya de ahí surgió el hacer esta presentación, y vamos a hablar entonces de beta alanina, y para hablar de beta alanina, perdón, este, perdón, estoy, dejé mal en la presentación, ya, para hablar de beta alanina tenemos que hablar primero de pH, recordar que es el pH, ya vieron toda la presentación, paso rápido, ¿qué es el pH? Si se acuerdan, bueno el pH se define como la concentración de iones hidrógeno, este, y que esto nos da así como que en términos más sencillos, el grado de acidez o basicidad o de alcalinidad de una sustancia, que vemos que bueno el pH neutral corresponde al 7, que sería el agua, y de ahí van siendo cosas más ácidas, por ejemplo el café tiene un pH de 5, un jitomate, un pH de 4, un refresco, por el ácido carbónico, sobre todo que tiene, que son las burbujas, un pH de 3, un limón, pH de 2, los ácidos gástricos, el jugo gástrico en el estómago de 1, y este, que todo eso es ácido, y hacia arriba pues tenemos por ejemplo la sangre que más o menos va a tener un pH de 8, este, un huevo de 9, etcétera, ¿no? Tabletas para el estómago van, van subiendo, y entonces va, ahí tenemos este, lo que es la acidez o la basicidad de, de las cosas. Y esto, ¿por qué es importante? Pues porque el cuerpo, nuestro cuerpo funciona a cierto pH, no podemos funcionar si el pH baja mucho o empezamos a funcionar mal, o sea, si se pone muy ácido o si se pone muy alcalino, también empezamos a funcionar mal, ¿no? Ahí vemos pues la sangre a que el pH va a estar trabajando bien, y entonces esta concentración de iones hidrógeno, por eso les puse aquí el signo de más, o sea, que nos representa pues que es un ion, este, vamos a tener, esta cantidad nos va a estar diciendo si el grado de acidez, y en el caso pues del, del cuerpo humano, si estamos funcionando bien. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el deporte? Bueno, con el deporte o en general cuando utilizamos la glucosa como fuente de energía, que es el hidrato de carbono con el que básicamente obtenemos energía, podemos tener dos rutas, una ruta sin oxígeno y una ruta con oxígeno. En la ruta con oxígeno que se llama glucólisis, o sea, destrucción de la glucosa aeróbica, este, va a llegar a piruvato y pasa a la mitocondria, y en la mitocondria pues se va a transformar, vamos a obtener 36 moléculas de ATP y CO2, y este, en la glucólisis sin oxígeno de piruvato va a pasar a lactato, y este, también nos va a dar energía, nos va a dar menos cantidad de energía, pero el problema es que el lactato en gran cantidad, eso nos va, nos puede generar cierta acidez, ¿no? Entonces el organismo va a intentar deshacerse de ese lactato que se produjo, aquí está la glucosa, este es el músculo, se produjo este, mediante glucólisis anaeróbica lactato, el lactato pasa a la sangre, de la sangre se va al hígado, y el hígado vuelve a transformar ese lactato en glucosa que pasa a la sangre y vuelve a pasar al hígado, esto se llama el ciclo de Coric, y este, va a estar pasando todo el tiempo, sin embargo, pues no es tan rápido o tan inmediato, ¿no? Dependido de, o sea, del músculo, pues tiene que ir a la sangre y de ahí transportarse hasta el hígado y ya de ahí regresar, entonces va a estar pasando, pero no es inmediato que ocurre, y entonces una concentración alta de lactato vuelve más ácido el músculo y puede crear problemas de contracción muscular. Esto puede llegar a producir incluso sensación de quemazón, a lo mejor todos hemos sentido cuando empezamos a hacer ejercicio, si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, o si es la primera vez que hacemos ejercicio, al hacerlo después al otro día, así como que tenemos todo contracturado, pero además sentimos así como que, que nos quema el músculo, ¿no? Esa sensación, pues es por la acumulación de lactato que todavía no se ha ido a este famoso ciclo de Coric y está todavía por ahí en nuestros músculos. Entonces, este, en el deportista, pues es importante que eso esté funcionando bien para, porque pues se somete a esfuerzo diario, obviamente, y entonces ahí también puede intervenir esta otra molécula que se llama carnosina, que ahí tienen la imagen de su fórmula de cuál sería la carnosina, y la carnosina entonces es un dipéptido formado por dos aminoácidos. Dipéptido quiere decir que está formado de dos aminoácidos, que es la betalanina, que es el tema de hoy, y la L-istidina. Entonces, la betalanina y la L-istidina forman la carnosina, y esto que tiene que ver, este, bueno, ahorita vamos a ver eso, bueno, y la, esto, se va, la carnosina la vamos a encontrar en grandes concentraciones, sobre todo en los músculos, lo que llamamos músculo estelético, es donde lo vamos a encontrar, y también lo vamos a encontrar en tejido cerebral. Ahora, la carnosina dentro del cuerpo va a tener varias funciones, que la primera, lo que nos importa para hoy, es el almacenamiento en buffer de protones, o sea, esto que quiere decir, que va a controlar el pH, va a actuar como una sustancia buffer, que quiere decir que controla el pH. Entonces, si se está acidificando mucho, debido al lactato, en los músculos, la carnosina va a actuar y va a contrarrestar esa acidificación para que sigan estando en su pH óptimo y no lleguen a esa acidificación, ¿no? La otra era lo del ciclo de core, que se lleva el lactato y eso, pero es un poquito más lento, y la carnosina, como ya está ahí en el músculo, es un poco más rápido, ¿no? Que se salga la sangre y se lo lleve. Entonces, bueno, también, por ejemplo, interviene en la regulación del calcio, que tiene que ver con la contracción muscular, y actúa como antioxidante, que también va a dar beneficios dentro del deporte. La carnosina, su nombre, pues, obviamente, es porque se aisló primeramente a partir de la carne, entonces, de ahí le pusieron el nombre de carnosina, y pues, se encuentra en todo tipo de carnes, no nada más en la carne roja, que es de donde se aisló, también se encuentra en la carne blanca y en el pescado, este, y en otros alimentos, no es ahí nada más donde se va a encontrar, lo vamos a encontrar en muchos otros alimentos, sobre todo recordando que, como está formada por betalanina y eleistirina, que son aminoácidos que podemos encontrar en otros alimentos que nos aporten proteínas, pues, después en el cuerpo, el organismo puede crear la carnosina, pero realmente, en mayor cantidad, pues, la vamos a encontrar en las carnes. Ahora, el problema es que cuando la comemos, podríamos decir, este, ok, no necesitamos, este, suplementos, que es lo que siempre en estas charlas decimos, pues, intentar primero resolver lo que, este, se pueda con la alimentación, con la dieta, y recurrir a los suplementos en las dosis y medidas exactas, ¿no? No nada más empezar a suplementarse, porque ya hemos visto que muchas veces simplemente suplementarse no, no va a ayudar. Pero el problema que si nos suplementamos con carnosina o comemos, cuando comemos carnosina que provenga de los alimentos, esta se va a descomponer rápidamente en betalanina y en eleistirina. Esto va a pasar después de la digestión. Recordemos que cuando comemos proteínas, y en este caso, aunque la carnosina no es una proteína, es un dipéptido, solo dos aminoácidos unidos, este, lo comemos, ya sea de, en la carne o de un suplemento, si fuera el suplemento solo de carnosina, va a pasar al tracto digestivo, ahí se va a separar en eleistirina y en betalanina, y entonces ya no va a llegar al músculo la carnosina como tal, ¿sí? Esto no pasa así, la carnosina no pasa, después de pasar por el tracto digestivo, no va a pasar al músculo, que es lo que queríamos, que llegara la carnosina para esta regulación del pH. Entonces, este, bueno, vamos a ver pequeños aspectos más de la carnosina. La carnosina tiene una gran variabilidad entre los individuos, es diversa la cantidad de carnosina que vamos a encontrar. Por ejemplo, la carnosina es dos veces mayor en las fibras musculares de tipo 2, que son las de contracción rápida, que en otras fibras musculares, por ejemplo, las, bueno, las de contracción lenta, ¿no? Dividiéndolas así simplemente de contracción rápida y contracción lenta, pues es más, hay mayor cantidad en las de contracción rápida, que son las de tipo 2, entonces eso se ha visto, pues, que así se va a, se diferencia la carnosina según el tipo de, este, fibra muscular. También se ha visto que siempre la concentración de carnosina va a ser mayor en el hombre que en la mujer. Esto en forma natural, cuando no hay suplementación, este, siempre va a haber más carnosina en los hombres que en las mujeres. Y la carnosina también va a variar según los diferentes músculos. O sea, aún, por ejemplo, en la pantorrilla va a ser más bajada en el solio en comparación con el gastronemio, ahí les pongo cuáles son, este, el solio y el gastrocemio, perdón, se lo pronuncio mal, se lo pronuncio mal que diga, este, y ahí están, ¿no? Y vemos que están pegaditos, están cerca, y sin embargo, se concentra más en uno que en otro. Ajá. Entonces, o en uno que en los otros. Entonces, todas estas son, este, diferenciaciones que han encontrado o particularidades de la carnosina que se van encontrando. También se ha visto que, bueno, aumenta en la pubertad. Realmente la producción de carnosina se ve aumentada en forma importante durante la pubertad, tanto en hombres como en mujeres, aunque se ve un poquito más pronunciar el aumento, pues, en hombres. Y va a ir disminuyendo gradualmente con la edad. Entonces, este, ya el adulto mayor va a tener una menor producción de carnosina en el cuerpo humano y, por lo tanto, una menor concentración de carnosina en el cuerpo, ¿no? Va a ir cambiando ahí también con la edad. Y, este, pues, la pregunta que nos haríamos respecto a la dieta, ¿no? Si la carnosina la vamos a encontrar o se encuentra mayormente en las carnes, luego, luego pensamos que si los vegetarianos tendrán, este, o los veganos tendrán problemas en la cantidad de carnosina que tienen en el cuerpo. Bueno, un estudio, este, sí encontró que la concentración de carnosina era más baja en veganos, ya veganos que tenían bastante tiempo con, siendo veganos, ¿no? Entonces, ahí sí se presentaba una concentración más baja de carnosina en su cuerpo, pero otro estudio, por ejemplo, que tenían mujeres que no eran veganas, que eran omnívoras, o sea, comían de todo y se fueron sometidas a una dieta vegetariana durante seis meses y se vio que la carnosina no disminuyó del contenido, este, que existía en el músculo, ¿no? Esto no cambió durante seis meses. Entonces, este, bueno, esto, pues, nos deja con la duda exactamente. Los veganos, ahora, los veganos, bueno, llevan más de seis, sí llevan más de seis meses siendo veganos, pues, sí, vamos a encontrar una concentración de carnosina más baja, pero por un corto periodo, pues, no va a bajar mucho, este, la dieta no va a alterar mucho, digo, porque seis meses, pues, no, este, no va a alterar tanto la concentración de carnosina, ¿no? Entonces, esto es interesante, por eso dejé ahí la duda, porque todavía, pues, hay que investigar más qué tanto puede afectar la dieta. Este, como les decía, la carnosina, bueno, está hecha de dos aminoácidos, elestidina, que sí es un aminoácido esencial, o sea, sí tenemos que consumirlo en la dieta, pero es abundante en las proteínas, en todas las proteínas, entonces casi no va a haber nunca una carencia de elestidina, y la beta alanina, que también la vamos a encontrar en la dieta, y entonces, este, parece ser que no es obligatorio el que, este, pudiera haber una carencia como tal de la carnosina. Si hay concentraciones más bajas, no quiere decir precisamente una carencia, entonces todavía la dieta no está, al parecer, 100% comprobado que esté relacionado con una disminución importante en la concentración de carnosina. Y en el tipo de atleta, ahí sí se encontró una diferencia, vamos a encontrar una concentración más alta de carnosina en atletas de velocidad, en velocistas o de esfuerzos explosivos, en comparación con atletas de resistencia. Entonces, ahí sí va a haber una pequeña disminución, ya lo vimos en los músculos, había una diferencia también. Este, y entonces ahora ya llegamos después de todo este cambio de que pasamos por pH, que el pH se aumenta durante el ejercicio, y que la, este, carnosina ayuda a controlar ese pH, es uno de los mecanismos que ayudan a controlar el pH, aparte del ciclo de core que se produce durante el ejercicio, y entonces ya entramos a hablar de lo que es la beta alanina, ¿no? Recordar que la carnosina está formada beta alanina y elistirina, y que entonces, este, no va a servir si se toma carnosina, pero sí se ha visto que sirve, o que sí se incrementa la carnosina muscular, sí, en lugar de tomar carnosina en suplemento o comiendo carne, se toma beta alanina. Este trabajo, este, que aquí nos aparece, es un trabajo pionero en del 2006, por eso les decía, es pues ya de este siglo que se empieza a hacer por el profesor Roger Harris y sus colaboradores, que también es el que ya tiene más de 30 años estudiando la carnitina, la creatina, perdón, este, entonces tiene años estudiando la creatina, y en el 2006 es que se publica, lo empezaron un poco antes, pero en el 2006 se publica su trabajo respecto a la beta alanina, entonces pues ya es más o menos este reciente. ¿Y qué encontró en este trabajo? Bueno, pues, se demostró que la suplementación crónica, o sea, de varias semanas con beta alanina aumenta de manera significativa o importante la carnosina muscular, y este aumento de la carnosina muscular a consecuencia de la suplementación con beta alanina tuvo una mayor amortiguación del pH intracelular dentro del músculo. Entonces, sí se obtuvieron beneficios para controlar el pH del músculo, o sea, la acidez provocada por el esfuerzo físico y este, el rendimiento, bueno, de alta intensidad, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente fue su estudio y se han hecho, pues, más estudios obviamente al respecto. Y sobre todo, bueno, aquí también es suplementación crónica durante varias semanas porque hay estudios que lo han encontrado como tomarlo nada más justo antes de la competencia y se ha visto que no se obtienen los mismos resultados. Entonces, aunque aparecen muchas, la beta alanina aparecen muchos complementos, este, como para tomar solo previos a la competencia. Realmente el estudio y las recomendaciones que vamos a revisar aquí, pues, va a ser de el crear, el consumirla a lo largo de varias semanas previas a la competencia. Bien. Entonces, la beta alanina ya creamos que forma la carnosina y la L-stirina es un aminoácido esencial que se encuentra en cantidad suficiente en el cuerpo, mientras que la beta alanina no, ¿no? La L-stirina, aunque es esencial, les decía, sí la encontramos en muchas proteínas de las que consumimos y entonces no es raro tener una carencia de ella, por lo que se considera que la beta alanina es el aminoácido limitante en la velocidad de síntesis de carnosina. O sea, tenemos suficiente L-stirina para formar la carnosina, pero si no tenemos beta alanina, pues no podemos formarla. Entonces, dependiendo de la cantidad disponible de beta alanina que tenga el cuerpo humano, va a poder formar la carnosina, que es finalmente la que va a controlar el pH. Por eso, pues, se le considera, pues, el aminoácido limitante a la beta alanina. Y el aumento del contenido de carnosina muscular con suplementos crónicos, ya quedamos de varias semanas, de beta alanina, puede ofrecer una alternativa a la carga aguda de bicarbonato de sodio para el ejercicio de alta intensidad. Seguramente, sobre todo los deportistas, han de saber que se utiliza el ingerir bicarbonato de sodio justamente para controlar el pH también. Este, esto es en forma aguda, o sea, se usa el día de la competencia, pero puede generar algunas molestias gastrointestinales, lo cual no va a pasar con la suplementación crónica de beta alanina, ¿no? Entonces, como esto es crónico, que empezaron semanas antes, no se va a tomar el mero día de la competencia, pues, este, puede tener esa ventaja para quienes les crea algunas molestias gastrointestinales, porque sabemos que, pues, no siempre a todas las personas les crean molestias gastrointestinales. Ahora, también, teóricamente, la carga de beta alanina también puede ofrecer un efecto aditivo a la suplementación con bicarbonato, o sea, no hay contraindicación. Se puede estar usando beta alanina y el día de la competencia, además, agregar suplementación con bicarbonato, sí, este, se puede hacer. Teóricamente, no hay ninguna contraindicación en que se usen los dos, este, los dos, digamos, tratamientos contra la acidificación del músculo, debido a la que la carnosina muscular es un amortiguador intracelular, o sea, dentro de las células del músculo, mientras que el bicarbonato facilita a la amortiguación del pH de manera extracelular, o sea, fuera de las células. Entonces, teóricamente, se pueden usar los dos conjuntamente, la beta alanina empezando desde antes, ya quedamos, y en forma aguda, o sea, desde la competencia, utilizar el bicarbonato de sodio y no va a pasar nada. Los estudios sugieren que la administración conjunta de suplementos puede dar lugar a una pequeña mejora en el tratamiento, en el tamaño del efecto, perdón, en comparación con la administración de suplementos de beta alanina sola. O sea, ya hay estudios de esto y se ve como que todavía es una pequeña mejora, pero pues cuando los deportistas, sobre todo en el alto rendimiento, cualquier mejora por pequeña que sea, pues es de gran ayuda, ¿no? A quienes hacen ejercicio para la salud o para verse bien, para sentirse bien, pues a lo mejor no va a ser tan importante, pero cuando estamos hablando de alto rendimiento, pues pequeñas mejoras son de mucha importancia, y entonces sí hay estudios donde se puede combinar tanto la beta alanina con el bicarbonato y se va a obtener una ventaja mayor. Ahora, la beta alanina la vamos a encontrar, pues, en los suplementos, porque la necesitamos en una cantidad mayor de la que encontraríamos solo en los alimentos, y vemos que hay muchos suplementos. Aquí, por ejemplo, este también trae, es común que muchos de los que se anuncian como que precursores de óxido nítrico, perdón, traigan también beta alanina, la que les decía que es, este, aparece no nada más en sola, pero ya si van a escoger, elegir para probar algo, yo siempre les recomiendo que sea solo beta alanina para que sepan si les está funcionando, ¿no? Cuando es en algo que está mezclado con muchas otras cosas, nunca vamos a saber qué de todo fue lo que nos benefició, si nos benefició, o qué de todo fue lo que nos perjudicó, si nos perjudicó. Entonces, mejor tomar la beta alanina. Y los precios, pues, varían mucho. Este, ahí tenemos el primero que va de 300 pesos, el segundo 550 pesos, este, y el primero dice de 1200 miligramos, el otro 400, etcétera. Entonces, va a variar, estas son sacadas de internet, las imágenes, de tiendas en línea, que las venden, tiendas en línea que venden los suplementos, y entonces lo vamos a encontrar, este, en muchas tiendas, ¿no? Bien, entonces los suplementos de beta alanina incluyen polvos o cápsulas de liberación instantánea, así como preparaciones de liberación prolongada. Casi siempre lo que es liberación prolongada son cápsulas de liberación prolongada, porque lo que hace la liberación prolongada es la cubierta de la cápsula, que se va a ir resolviendo de manera diferente para que se vaya liberando lentamente la cantidad de lo que contiene adentro, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar tanto en polvos como cápsulas, este, de liberación prolongada. Sin embargo, de estas, este, de las que revisé, de estas que les presenté acá, yo las revisé, las etiquetas, bueno, desde internet, lo que decían, y ninguna me decía si eran de liberación prolongada o no. Entonces, este, bueno, la que es polvo no va a ser, tienen que ser las que son cápsulas, y no encontré yo que alguna me dijera si era de liberación prolongada o no, no sé, o sea, si no lo dicen, teóricamente, pues, no son de liberación prolongada, pero, pues, me faltaría ver los frascos más en vivo, porque lo que revisé fueron las etiquetas, lo que podía ver en internet de estas etiquetas. Las formulaciones de liberación rápida y prolongada dan aumentos similares en la carnosina muscular cuando se comparan con la cantidad de beta alanina ingerida. O sea, entonces, porque esta sería la primera pregunta, bueno, ¿cuál es la ventaja de las de liberación prolongada con las de liberación rápida? Este, pues, en cuanto a la cantidad de carnosina muscular no hay ninguna ventaja, las dos, los dos tipos de suplementos van a funcionar igual. Pero la betalanina de liberación prolongada permite ingerir una dosis única mayor con una mejor retención en todo el cuerpo y menos efectos secundarios sensoriales. Por lo tanto, podría tolerarse una mayor ingestión diaria de beta alanina de liberación prolongada, ya que con esta fórmula se mitigarían los síntomas de parestesia, que es como un hormigueo. Entonces, este, por eso es que existe la de liberación prolongada y se recomienda, porque aunque va a aumentar de la misma manera al otro, la de liberación rápida hay que distribuirla más en pequeñas dosis a lo largo del día y de la otra se toma una sola dosis grande que se va a ir liberando a lo largo del día. Ahora, la carga de carnosina es significativamente mayor cuando se ingiere betalanina junto con una comida, o sea, no solita la betalanina, sino con una comida, lo cual sugiere que la insulina estimula la carga de carnosina en el músculo. Es similar a lo que pasa con la creatina, que se debe de consumir este, antes decían la creatina con algo muy dulce, pero que se vio que puede ser con algo dulce o con proteínas, o sea, o con una comida, pues, y que se va a incrementar la absorción de creatinina. Y pasa lo mismo con la carnosina, es mejor si se ingiere con una comida, ¿no? Entonces, este, estos, pues, los investigadores dicen que es igual efecto similar de la insulina que pasa con la creatina, este, y va a pasar lo mismo con la betalanina. La carga de carnosina va a ser mayor, ya habíamos visto, pues, en algunos músculos se diferencian en la misma pantorrilla, se diferencian, pero también se va a diferenciar según los músculos que se entrenen más o los que se entrenen menos. Por ejemplo, se ha visto que en un ciclista vamos a encontrar una mayor concentración de, este, en la carga cuando se hace, ya que se da la suplementación de betalanina, la carga va a ser mayor de carnosina en las piernas, o sea, en los músculos que sí se están, o se están ejercitando más, son los que van a crear una carga mayor de carnosina a partir de suplementación de betalanina, y en los kayakistas que usan básicamente más solamente los brazos, este, en ellos se va a encontrar la carga mayor de carnosina en los brazos y no en las piernas que no van a estar utilizando tanto. Ajá, entonces, este, la carga, ya veamos que la distribución era también diferente, pero la carga sí va a ser diferente dependiendo de si se está utilizando o no se está utilizando el músculo. Esto, este, pues es muy interesante y también nos va a estar recordando que entonces tenemos que tomarla cuando se está ejercitando el músculo, ¿no? Si no, si se toman concentraciones de, este, betalanina sin hacer ejercicio, pues no se va a obtener los resultados más esperados o idóneos que si se toma junto con, cuando se hace la práctica del ejercicio. El aumento crónico de la carnosina muscular puede aumentar la capacidad de amortiguamiento de pH del músculo, ¿no? Que es lo que, justamente el objetivo que queríamos al dar suplementación de betalanina, que haya mayor amortiguamiento de pH en el músculo, pero también tiene la carnosina, una actividad antioxidante, lo que se refleja en mejoras a la adaptación al entrenamiento al aumentar la capacidad de entrenamiento. Entonces, este, también su función antioxidante, que ya sabemos que hay muchas sustancias que nos ayudan en este aspecto, pues no queda de lado y va a tener beneficios para el rendimiento. Esto de la carnosina, ya quedamos que, pues, es la betalanina la que va a hacer, que aumente la carnosina en el cuerpo. ¿Cuál es la dosis de betalanina? Aquí hice este cuadro en base a este, a lo que nos dice el Instituto Australiano del Deporte, que nos dice que va a haber una dosis de carga, una dosis de betalanina de carga y una dosis de betalanina de fase de mantenimiento, ¿no? Va a haber fase de carga y fase de mantenimiento, como tradicionalmente había para la queratina, aunque actualmente depende ya del deporte si se hace carga o no. Pero en esta sí, este, todavía se está recomendando hacer fase de carga y fase de mantenimiento. ¿Cuál es la fase de carga? Puede ser una dosis diaria de 3.2 gramos de betalanina dividido en cuatro tomas, o sea, hacer cuatro tomas al día de 800 miligramos cada toma y esto durante ocho semanas, ¿sí? Para hacer la carga total de la betalanina, o sea, necesitamos un periodo más largo. En cambio, si tomamos una dosis mayor, o sea, del doble de 6.4 gramos dividido igual en cuatro tomas de 1.200 miligramos cada toma, si recuerdan el primero de los suplementos justamente era de 120 miligramos, perdón, de 1.200 miligramos, este, lo que aportaba, entonces eran cuatro cápsulas al día de 1.200 miligramos, estaba 300 el bote, este, pero me parece que traía 60 cápsulas, o sea, que se acaba rapidito el bote, porque son cuatro cápsulas por día de 1.200 miligramos durante cuatro semanas, ¿no? Entonces, esto es como que una carga más rápida, pero obviamente necesitamos una dosis mayor o una carga más lenta, este, pero con una dosis menor. Y todo esto va a ser para, más adelantito vamos a ver algunos problemas que pudieran generar, este, y por eso, pues, se va a elegir o no cualquiera de las dos fases de carga. Después de esta fase de carga va a haber una fase de mantenimiento que, que se puede estar a lo largo de, bueno, del ciclo, este, deportivo, cuando se está compitiendo, que va a ser una dosis diaria de 1.2 gramos dividido en una o dos tomas de 1.200 miligramos, una sola toma, o de 600 miligramos, dos tomas. Y es ahí cuando también les decía que actuaban los de absorción lenta y absorción, este, prolongada, perdón, rápida y prolongada o lenta, porque se puede tomar una dosis de 1.200 y ya se va a estar a lo largo del día, este, aportando esa cantidad, o la de 600 miligramos, pero en dos tomas, entonces, ¿no?, para dividirla. Entonces, es ahí cuando se ven las diferencias, que se pueden usar uno o lo otro, pero cualquiera de los dos se puede utilizar. Este, en un artículo del Instituto Gatorade del 2020, que es una actualización sobre la suplementación de beta alanina, ahí sugieren, bueno, dicen también las dosis anteriores, pero dicen, bueno, se puede personalizar la dosis, este, calculándola de acuerdo al peso del deportista, ¿no? Entonces, dice que debe de ser más o menos de 0.05 a 0.06 gramos por kilogramo de peso del deportista por día, lo cual entonces nos haría que una mujer de 55 kilos serían 2.75 gramos, lo que requeriría, recordando que acá empezamos con 3.2 o 6.4, entonces vemos que, bueno, una mujer de 55 kilos, pues podría ser una dosis un poco menores que esas cantidades, mientras que un hombre de 70 kilos, pues ya nos da 3.6 gramos por día, que pues básicamente ya sería el seguir ese, este, ese protocolo, esos protocolos que ya nos marcaban aquí, ¿no? Entonces puede ser personalizarlo, sobre todo dependiendo del peso del deportista, este, pero si es de 70 kilogramos o más, pues puede ser, este, fácil la otra tabla. Entonces cualquiera de las dos formas nos pueden servir para ver la cantidad y eso sí, distribuirlo en cuatro tomas por ocho semanas, distribuirlo en cuatro tomas por cuatro semanas, dependiendo de la dosis más alta o más baja que se utilice. Y recordar que siempre se, este, pues siempre que se pueda, aunque les digo que yo no logré investigar, este, de las, de las que busqué en internet, no logré ver que alguna dijera que era de liberación lenta o de liberación prolongada, pero, este, pues este artículo nos dice sí preferir las de liberación prolongada o liberación lenta, tomarla con los alimentos nuevamente que ya habíamos dicho y sólo cuando hay entrenamiento intenso, ¿no? O sea, cuando está, en un periodo de, este, de descanso, digamos, aunque sea descanso activo del deportista, no hay caso para que esté tomando la suplementación. Y, este, pues algunos inconvenientes que tenemos es, este, sobre todo, que es la parestesia, que es la parestesia, las dosis agudas de beta-alanina de liberación rápida que superan los ochocientos a mil seiscientos miligramos provocan parestesia, que es una sensación incómoda de hormigueo en la piel que puede durar hasta una hora, ¿no? Una sensación de hormigueo y que puede, pues sí, durar bastantito tiempo esa sensación de hormigueo en el cuerpo que hasta una hora. Y las formulaciones, por eso es que se recomienda las de liberación prolongada, reducen los síntomas de la parestesia, ¿no? Entonces, se puede tomar la dosis de mil seiscientos miligramos sin que haya los síntomas de parestesia y por eso es que se recomienda la deliberación prolongada, pero, pues, hay que buscar en las etiquetas o cuál se anuncia. Incluso entré a las páginas a buscar si desean liberación prolongada, pero no lo encontré yo, entonces hay que buscar más para verlas. Pero las otras, bueno, pues, entonces se puede solucionar usando dosis más pequeñas, ahí nos dice de ochocientos, y usar entonces, este, la de ocho dividido en cuatro tomas o, este, durante cuatro tomas que sería con las comidas durante ocho semanas en lugar de una dosis mayor, ¿no? Esa sería la otra opción y siempre con las comidas. Bien, este, aunque la betalanina se considera el precursor limitante de la síntesis de carlosina, un estudio demostró que los niveles de elestidina se redujeron significativamente en el plasma sanguíneo y el músculo de sujetos que recibieron suplementos con betalanina sola. Este, ¿por qué? Porque, bueno, la istidina decíamos que no, si la tenemos, pero cuando se da la betalanina se empieza a formar carnosina y, este, entonces se está estudiando si podría ser importante suplementar tanto betalanina como elestidina al mismo tiempo por separado. Digo, no unidas en carnosina porque ya sabemos que eso simplemente las va a separar, sino, este, dar betalanina y elestidina en el mismo suplemento. Sin embargo, esto, pues, se requiere todavía más investigación, ¿no? Ahorita todas las investigaciones, la mayoría, están simplemente con suplementación de betalanina y que la elestidina la tome del cuerpo de las comidas normales de proteínas. Ahora, también está como un inconveniente, pues, el costo económico, como les decía, del primer suplemento que era el más barato de 300 pesos, pero, este, decía 1,200 y eran cuatro cápsulas al día y se iba a tomar por ocho semanas, pues, este, y después mantenerse cierta, una cápsula al día. Entonces, sí resulta un costo económico que puede ser un poco, este, pues, caro, a lo mejor en un momento dado. Ahorita les voy a poner tres precios para el deportista, ¿no? Porque es algo que se va a tomar de manera crónica, o sea, de manera prolongada, entonces puede ser crónico. Por eso, también, este, pues, se sugiere utilizar, podría ser la dosis personalizada para que, este, quienes puedan tomar una cantidad más pequeña, pues, tomen la cantidad más pequeña y así van ahorrando un poco en las cápsulas que están tomando. Ahí está, mire, este de beta a la niña de 1,200 miligramos, no, decimos, bueno, 300 pesos, no está tan caro, pero solo trae 60 cápsulas. Entonces, no se alcanza para 12 días, ¿no? Si son cuatro cápsulas por día. Este, mis cuentas, a 15 días, no me salen para 15 días, me parece. Entonces, este, pues, son 300 pesos cada 15 días, o sea, ya fueron 600 pesos al mes, ¿no? Entonces, si va siendo cierto costo, esta, la azul, dice 400, este, que debe, ha de ser, ah, bueno, 400 gramos todo el bote, pero no viste de cuánto es la, la cantidad por cápsula. Cápsula, pueden ser polvos, el negro también es polvo, entonces va variando, esos son polvos, el que es cápsulas es el, este, el primero. Entonces, pues, va variando mucho el, este, el polvo y cuánto de esos 400 gramos es beta a la niña, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, vienen los scoops o las medidas y no todo es el contenido. Otros es, este, hay relleno que le ponen para tener los miligramos necesarios. Entonces, este, pues, llegamos al final. Este es el estudio que les decía de actualización sobre suplementación sobre beta a la niña para atletas. El Instituto Gatorade, que es muy reciente, del 2020. Si alguien quiere, pues, ampliar la información de esto sobre la beta a la niña. Y, pues, llegamos al final de esta charla de beta a la niña. Espero que haya sido, este, para los que no la conocían, como yo, que no, no, apenas a estos triatletas, les busqué la información y les di las recomendaciones. Este, pues, es algo nuevo. Pues, espero que les haya sido de interés. Y para quienes ya la conocían y ya la están utilizando, pues, platíquenos, envíenos el correo de cuáles son sus experiencias. Si se han tenido palestesia, a mí me dan ganas de probarla nada más para ver cómo se siente esa sensación de hormigueo. Este, entonces, pues, platíquenos cómo está. Y me despido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Hasta luego.